En nuestro rinconcito y hoy de la mano de Emily Horn, disculpe, ¿es usted una bruja? Y dice así. Horacio era un gato, un gato muy muy negro. Vivía en la calle y no tenía muchos amigos, así que era bastante solitario. En los días fríos Horacio iba a la biblioteca pública. La biblioteca era tibia y confortable y tenía muchos libros buenos para leer. Un día Horacio encontró un libro llamado La enciclopedia de las brujas. Era realmente interesante. Entre otras tantas cosas decía, las brujas usan medias de raya y sombreros puntiagudos. Las brujas viajan sentadas sobre escobas. Las brujas tienen grandes calderas para preparar porciones mágicas. Las brujas tienen toda clase de mascotas. Cuervos, lagartijas, búhos y murciélagos. Pero sus preferidos son los gatos negros. ¡Ay, si logro encontrar una bruja para mí! Tal vez ya no tenga más frío, ni me sienta solo nunca más, pensó Horacio. Entonces, se dispuso a buscar una bruja. Mientras caminaba por la calle, Horacio vio a una niña que llevaba medias de rayas, exactamente como aquellas que describía el libro de brujas. —Disculpe, ¿es usted una bruja? —le preguntó. Cuando la niña se dio vuelta y vio a Horacio, dio un salto y ¡ay, un gato negro! —gritó. —Ese es señal de mala suerte. Y se fue como si hubiera visto un fantasma. —¡Ay, pero ¿acaso soy tan aterrador? —se preguntó Horacio. Bueno, suspiró y siguió su camino. De repente Horacio escuchó así como silbidos y vio que alguien barría los adoquines con una escoba que era exactamente igual a las que aparecían en el libro. —¡Ay, sí, esta tiene que ser una bruja! —pensó. —¡Eh, disculpe, ¿es usted una bruja? —preguntó Horacio. Pero la persona se dio la vuelta. Era un barrendero. —¿Acaso me veo como una bruja? —le preguntó Horacio mientras se ría a través de sus gruesos bigotes. —¡Ups! —dijo Horacio y continuó su marcha. Y siguió y siguió caminando por la calle. Después Horacio vio a una mujer a través de una ventana. Ella estaba cocinando en una enorme caldera, exactamente como la que aparecía en el libro. —¡Sí, sí, tiene que ser una bruja! —pensó Horacio. Horacio se acercó a la ventana y dijo, —¡Disculpe, ¿es usted una bruja? —¡Pero cómo te atreves a llamarme bruja! —gritó la mujer. —Largo de aquí, gato malvado, y no vuelvas a aparecerte por mi casa. —Perdón, perdón, no quiso ofenderla —murmuró Horacio y se escabulló rápidamente. —¡No he tenido mucha suerte para encontrar una bruja! —pensó Horacio mientras regresaba a la biblioteca. Tomó un libro de la repisa y se dispuso a leer. No se fijó en las seis extrañas figuras que se encontraban detrás de la estantería. —Pero las niñas sí se fijaron en Horacio. Corrieron rápido, lo alzaron y lo abrazaron y acariciaron. —¡Ay, qué gatito negro tan hermoso! —gritaron todas. Horacio estaba muy abochornado. En ese momento escuchó la voz de una mujer. —¡Silencio, mis pequeñas brujitas! Recuerden que estamos en una biblioteca. —Disculpen, ¿acaso son ustedes brujas? —preguntó Horacio. —Pero por supuesto —respondió la mujer—, ellas son aprendices de brujas y yo soy la maestra bruja. Y sin duda lo eran, porque tenían escobas y medias de raya y sombreros puntiagudos, exactamente como las ilustraciones del libro. Y todas preguntaron si podían llevarse al gatito negro a casa. —Perdón, mi nombre es Horacio —dijo Horacio muy compuesto— y desde luego que todas pueden llevarme a casa. —Así es —concedió la maestra—, pero también podemos llevarte a la escuela, si así lo quieres. —Sí, sí, por favor —respondió Horacio. Y todas las niñas aplaudieron. —Bueno, bueno, y ahora, niñas, guarden silencio, por favor. Agarren sus libros y resérvenlos —ordenó la maestra. —Y también vos, Horacio —agregó. —Enseguida regresaremos a la escuela para las clases de hechizos y porciones. Y te mostraremos tu nuevo hogar. Te va a encantar ser el gato de una verdadera escuela de brujas. Y así es como Horacio encontró un hogar de Emily Horn. Disculpe, ¿es usted una bruja?